En el marco del operativo permanente establecido por la Guardia Civil para la lucha contra el tráfico de drogas, en la provincia de Alicante se ha procedido a la detención de dos personas y se ha incautado un total de 465 kilogramos de cocaína. A los detenidos se les imputa un supuesto delito contra la salud pública. La operación se desarrolló cuando la Guardia Civil pudo observar cómo una embarcación estaba realizando extraños movimientos frente al puerto de Torre de la Horadada, los que despertó las sospechas de los agentes. Por tal motivo, se estableció un dispositivo de seguimiento y control de la embarcación y sus tripulantes. Fruto de este dispositivo, los agentes inspeccionaron la embarcación hallando en su interior 13 fardos de droga, que tras su análisis resultaron contener un total de 465 kilogramos de cocaína. Posteriormente, fueron intervenidos dos vehículos, numerosa documentación localizada en la embarcación y los sistemas de navegación y comunicación de la embarcación. Por tal motivo, los agentes procedieron a la detención de los dos tripulantes de nacionalidad española, padre e hijo, de 43 y 70 años de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los detenidos, así como la droga y las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Orihuela, Alicante. Por favor. Por favor. Eléctrina.